Y así te canta tu paisita, Johnny Manuel, con mucho cariño para Cajamarca y sus 13 provincias Johnny Manuel hoy te canta con mucho amor y cariño para todos mis paisanos y a mi tierra que he nacido Para todos mis paisanos y a mi tierra que he nacido Cantando mis carnavales, que bien que lo estoy pasando Tomando la rica chicha, con mis paisanas bailando Tomando la rica chicha, con mis paisanas bailando Y como lo bailas, porquito avanto, y ahora el apinco y el enreído, y si tu avanto Cantar buen y carnavales, mi ilusión desde niño Agradezco a Dios del cielo, por mi deseo cumplido Agradezco a Dios del cielo, por mi deseo cumplido Sueños y carnavales donde quiera va a cantar Son costumbres de mi tierra, no me voy a avergonzar Algunos aconsejados se quieren actualizar Si mira fue reggaetón y no lo sabe bailar Sueños y carnavales donde quiera va a cantar Son costumbres de mi tierra, no me voy a avergonzar Algunos aconsejados se quieren actualizar Si mira fue reggaetón y no lo sabe bailar Sueños y carnavales donde quiera va a cantar Son costumbres de mi tierra, no me voy a avergonzar Algunos aconsejados se quieren actualizar Si mira fue reggaetón y no lo sabe bailar Sueños y carnavales donde quiera va a cantar Son costumbres de mi tierra, no me voy a avergonzar Algunos aconsejados se quieren actualizar Sueños y carnavales donde quiera va a cantar Y como lloran esos violines, Anderson como tanta Y esas baterías, no llevan el fango ¡Gracias!